Pero seré en ese peganazo, por Dios le pido. No, pero que... Ay, a ver si... Lo veo ansioso, me ha llamado varias veces, pero... Tenemos tiempo para la apelación. Lo único que necesito es que me traiga los documentos, nada más. Doctor, su señora, ¿pasa? Urgente. No, usted no, pegasano, no, no. Tráigamelo cuando pueda, pero tráigamelo, eso sí. Bueno, le mando un abrazo grande. Hasta luego. Ay, mi señora, mi señora. Ay, me vuelvo loco, mi señora. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. ¿Qué me pasa? Que me dejé hace años que estoy casado, pero es más fuerte que yo. La pasión no me armó, no me armó. Estoy loco, loco. Ay, mi señora, mi señora, cómo estoy. Ay, mi amor. Pero qué lindo, no, 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 pero espera, espera, no, 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 vení, 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 vení. Acá. No, porque yo te quiero hablar de mí. Me pone loco, que me gusta acá en la oficina. Ya sé, a mí también me gusta. Pero, ¿sabés qué? Tenemos que hablar una cosita, urgente. ¿Qué, mi amor? Mirá cómo estoy, mirá todo esto. No, 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 con ganas. Cosita mía. Escuchame, tenemos que hablar de mi hermana. Otra vez ese tema, no. No, yo, porque no quiero que sea un martirio para vos, nada más que eso. Yo no quiero que sea un martirio para vos. Entonces, si vos me decís, les digo que se vaya a un hotel. Yo lo que no quiero es que haya problemas entre nosotros. No, 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 problemas no va a haber. Pero eso sí, sin perro, mi amor. No, no. Si me traigo un perro, yo me... No, 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 no. No me gusta el olor del perro. No, 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 no. Yo soy fatal con eso. No, 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 sí, te prometo que ya está solucionado. Ya, es sin perro. Está bien, mi amor. Pero vos vas a disimular cualquier malestar. Sí, es duro, mi amor. No te puedo mentir. Es duro. Yo convivir todo el tiempo con mi socio acá y encima tener que convivir con él en mi propia casa es duro. Eso es lo que te... No, 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 nada más. Ellos ni bien pueden sacar la plata del corredito, compran algo enseguida y se van. Sí, mi amor, está bien. Ay, pero... Pero prometíme que no haya un nada, pero ni perro que... Doctor. No. La señora de Carpiña. Ay, eso a mí no me vuelve loco. Tengo que entenderlo. No, no tengo... Qué pena, perdición. No, no, vos no querías, me parece. Vos no querías. Yo vine a cómo me puse. No. ¿Eh? Vamos. Ya que te iba a hacer toda la... ¿Qué pasa esta madre? Adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Sí, sí. No, ahora no, ahora no. Después nos saludamos. Ahora está honesto, así. Fíjese, sí, después... Después, después, después. Fíjese cómo voy a entrar a la demanda y después me saluda. ¿Pero qué significa todo esto? Hola, mi amor, nos estamos acomodando ya. No, ya veo que se están acomodando, pero no, por favor, Alejandra, sabés que me irrita el desorden, no lo puedo soportar. Yo ahora lo acomodo todo. No, no, pero que al día le acomodó a tu hermana, no vos. Hola, Rafa, te invadimos. Hola, ¿qué tal? No, está todo bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Se está mimando un poco porque como recién sacamos las cosas... Ah, por eso la cremita, claro. Sí, nos debemos el beso. Nos damos después... Después me saco este enlace. Ocúpate de vos, tranquila, y no hay apuro porque saques estas cosas, ¿eh? No, no, no. ¿No te importa? Porque yo todavía no sé qué voy a dejar acá y qué voy a llevar a la baulera, no. No, ¿qué le va a importar? No, Rafa, lo ves así, ¿viste? Parece, digamos... Sí, sí, carácter, pero la cosa que me... Pero... No, no, no. Me encanta, me encanta verlo así, la Cate, ¿verdad? Está todo fantástico. No, es malo porque ya vas a ver que el orden no es mi fuerte. Yo no soy como mi hermana. Ah, son distintas. Bueno, igual, igual. La familia... Ya vengo, me voy a sacar todo y tranquila. No, 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 no. No, mi amor, por favor. Yo te adoro, pero ¿sabés qué pasa? Yo ahora lo como... ¿Viste lo que para mí? La música es fuerte. ¿Por qué la música es fuerte? No, 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 por favor. ¿Vos te vas a dar una duchita? Sí, me quiero dar una ducha. ¿Y yo te acomodo todo? Cuando salís ya está todo arreglado. Mi amor, te adoro, sí. No es con vos, pero ¿viste? Me voy a bañar. No, pará, 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 Rafa, pará, pará, que viene el bravo. ¡Uh! ¡Bravo! No, mira, está su vida. Sí, sí. La verdad me desconozco. ¿Qué querés que te diga? Uh, disculpame, eh. No, 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 comiste algo fuerte. Yo te quiero decir algo, Rafa. ¿Qué? De este corazón. Vos sabés que yo tengo... Bueno, no tengo facilidad de palabra, ¿viste? Pero lo que me contó Alejandra, la verdad, que me emocionó mucho. ¿Qué es lo que te contó? Y esto que te nació de vos, ¿no? Que vengamos acá, ¿no? Y que nos instalemos. Sabiendo de nuestro problema, la verdad. No, te dijo eso. No, cuando... ¿Te acordás pegadame un momento de colegio? Gracias, en serio. De corazón. Ahora sí, cuñado, Luis. Mira, qué linda estás. Gracias. ¿Estás bien? Todo bien, sí. La verdad que ustedes hacen sentir bien a cualquiera, ¿eh? Muchas gracias. Hasta me hacen olvidar a ese maldito corralito. Qué puntería, ¿no? Vender el departamento justo en ese momento y no poder comprarlo nunca más. Sí, 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 vos lo dijiste. Hizo todo en el justo momento. O sea, en el peor. Y bueno, Mauri, ¿quién iba a pensar que iba a pasar esto? No, hay que pensar ahora, ¿eh? No, de verdad, no hay que pensar. Además, si se arma un buen amparo, eso ya... Claro. Ah, muy bien, abogado, ¿eh? La ley tapón nos olvidamos, nos olvidamos la ley tapón. Perdón, ¿qué es ley tapón? No, no, pues si se arma un buen amparo, yo... No, la ley tapón impide, de alguna manera... ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Te estoy explicando. Si vive en Disneylandia, ¿qué haces? ¿Qué te matás? Va, va. Ley tampón. No, no, no. Tampón. 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 Permiso, que seguro que ya le tiene algo acá. Acá está. Acá está. Gracias, perdóname. No, pero... Pero qué locura, por Dios. No, no, no. ¿Qué necesitas? Que yo, Rafa. Ah, mi amor. Perdoname. ¿Qué pasa? No, no, que... ¿Por qué cerraste con llaves? Inconscientemente, como está tu hermana... ¿Y mi hermana va a entrar sin avisar? Sí, es más locura de pensar eso. Tenés razón. Bueno, te metes y vamos a la goticia. ¿Van a buscar ahora las cosas? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, me tapo, mirá. No, no. Vino una ventolina y me agarró como... Vestiste, entonces. Sí, sí, sí. Vestiste, vamos a sentir cómodos, ¿eh? Sí, mi amor, no estoy haciendo las cosas bien. Ven, chiquita, lindo, vení. Disculpen. Ay, chicos, perdónenme. Perdónenme, que inoportuno. No, sí, fue normal. Lo que pasa es que ya llegó la comida, por eso es... Ay, denme, denme, denme. Si te doy plata. No, 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 ya pagó todo Mauricio. Ay, Mauricio. Está todo arreglado. ¿Cómo es una cosa así, Mauricio? Me encanta tu perfume. Me encanta. Sí, lo compré acá, en dos cuadras. Pero, Kiko... Me encanta tu perfume. No. Está, está loco. Es la hermana de mi mujer. ¿Qué estás diciendo? Es Patricia, como si fuera mi hermana. Bueno, mi prima, o sea... Una prima segunda, algo... No sé, algo es... Nos vendemos con una convivencia hermosa y corta... Bueno, hasta que el banco devuelva la taraca. Bueno, que termine corralito, ¿no? Por favor, salud. Sí. Salud. Mauricio, mañana me tenés que llevar a buscar la valija con los abrigos, ¿eh? Yo tengo una audiencia temprano, mi amor. ¿Qué audiencia tenés? Ah, hay una audiencia, hay una audiencia. Temprano. Temprano, temprano. Sí, 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 me acuerdo de ahora. Pero a la tarde te la voy a buscar, mi amor, no hay problema. Bueno, dale. Sí, no hay problema, se lo vas a buscar. No hay problema, ¿no? Bueno, a ver, los muchachos hacen café. Ahí está. Ahí está, hacemos café, las chicas con las libres, hablan de modas. Ahí está, listo. Bueno. Listo, ¿eh? Hoy las mimamos. Vayan tranquilitas, que lo hacemos todos nosotros. Dicas qué audiencia tenés mañana. No sabes el carocito que me estoy comiendo. No me digas. Pero, ¿cómo es eso? Es tan joven. Tan entusiasta. No, bueno, ¿cómo no? Le pone una garra, ¿no sabes? Le pone garra. La devoción que tiene. Divina. Ocho y cuarto. Tan temprano. Ocho y como un granadero, ahí voy a estar. Es o no es una audiencia. Hace café, dale. Hace café. Apeninos. Vamos, Mauri, todavía, capo. Mauri. Mauri. Mauri, ¿escuchás? Mauri. Mauri, ¿qué se siente cuando escuchás a dos personas que se aman? ¿Cuántas letras? Hoy, hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien, vine a buscar una manzana. Y un poquito de agua. Ah, sí, querés un poquito de agua, yo te sigo. Bueno. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Y la manzana, la manzana es buena para la piel en ese sentido. No, no, digo, me encanta cómo se quieren con mi hermana. Me encanta. Sí, bueno. Bueno, siempre lo supe, ¿eh? Sí, pero esta noche lo escuché también. Uy, perdón. No, no, qué perdón, tonto. No, que yo soy un poquito de gritar. No, me parece bárbara. Está bien, seré fusivo a gritar en el amor, ¿no? Y con la hermana. Digo, con el marido, ¿no? O con la mujer. No, 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 está, no. Sí, me encanta. No, bueno, pero vos todo bien igual. Yo todo bien, sí. Que yo, digo, con Mauricio me refiero. No, todo bien, con Mauricio va. Sí, eso importa, hace años que están juntos y... Sí, sí, nos llevamos bien, no sé. ¿Eh? Sí, bien, más o menos, no sé. ¿Hay algún problemita? No, no, está todo bien. No, no sé, qué sé yo, Rafa. Hay tantas cosas. Sí, bueno, no, 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 no. No, no te pongas mal en ese sentido. La vida un poco, a ver si... ¿Qué va a ser? Permiso. Ah, ah, ah.